Música Según cifras de carabineros, la región de Tarapacá registra una tasa de 10,3 afectados por homicidio cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es 4,6. Este es solo un dato que demuestra el aumento de los delitos en la zona norte del país. Ante esta crítica situación, la Cámara de Diputadas y Diputados trabaja en una comisión investigadora para indagar las responsabilidades políticas tras el aumento de la criminalidad en la macrozona norte del país. Diputado, ¿sigue siendo crítica la situación en la macrozona norte con la llegada de los inmigrantes, específicamente en la región de Tarapacá? Si ven los datos del 2023, la situación ha cambiado bastante. Ya el momento más crítico fue el año 2020, cuando uno podía ver efectivamente en Colchane cruzar alrededor de 900 personas diarias y eso provocaba, primero en Colchane, que es una comuna extremadamente pequeña, y también en las comunas aledañas, particularmente en Iquique, una situación donde el espacio público era tomado, en este caso, por las personas migrantes. Esa situación, si uno lo ve, en el 2023 ya no existe. El espacio público no se encuentra, en ese sentido, utilizado para otras situaciones. Pero creo que todavía falta mucho para avanzar. Primero, se requiere un esfuerzo a nivel internacional de los países latinoamericanos, incluido, por supuesto, Venezuela, que permita atacar esta crisis migratoria. Y también, por supuesto, ir tomando medidas que, no que prevengan la migración, porque esto tampoco se trata de entrar a demonizar a quienes migran, sino que efectivamente los mecanismos de control sean más eficientes de los que hemos tenido en nuestro país. Diputado, y cuando se habla de criminalidad en la macrozona norte, y se relaciona precisamente a la llegada de inmigrantes, ¿cómo ve usted eso y según también lo que han podido indagar en la Comisión de Investigadores? Yo creo que son dos situaciones totalmente distintas. La criminalidad en la zona norte existe hace mucho. La situación del narcotráfico, el contrabando, de redes criminales, en la región de Tarapacá al menos, uno tiene data muy antigua. Entonces, creo que vincular la migración a un efecto relativo a bandas criminales creo que sería poco efectivo en el debate. Yo creo eso sí que, obviamente, como ante un flujo migratorio tan grande, así como viene gente a trabajar, también pueden entrar personas que vienen a delinquir. Y ese punto es donde efectivamente tenemos que tener la capacidad de detectar a esas personas. Pero si uno empieza a hacer el relato, ahí yo creo que hay que separar. O sea, primero, bandas criminales hay que atacarlas. ¿Cómo se ataca primero el narcotráfico? No solamente condenando por tráfico de drogas, sino que persiguiendo la ruta del dinero. Y actualmente se han aprobado una serie de proyectos que van precisamente en ese sentido, de quitarle el poder adquisitivo a las bandas criminales que también van cortando poblaciones. Y en la situación migratoria yo creo que hay que hacer un esfuerzo más importante, por ejemplo, en generar mecanismos de registro. No sabemos todavía hasta el día de hoy quiénes ingresaron o quiénes no. Y eso yo creo que tenemos que dar esa discusión. Porque muchos tampoco, lo más probable es que muchas de esas personas también se queden en nuestro país. Y también hay que regularizarlas, también hay que normalizar esa situación. Y eso hay que hacerlo a través de un procedimiento de normalización migratoria, que hasta el momento yo creo ha tenido una férrea oposición por parte de la derecha. Pero hay que entrar también en esa discusión para ver qué hacemos con las personas que también ingresaron a nuestro país. Diputado, ¿y esta medida que toma el gobierno a raíz de las últimas situaciones de inseguridad, la muerte de carabineros también, en algunos casos en manos de inmigrantes, esto de finalmente sancionar drásticamente a quienes están en condiciones de ilegalidad en el país? A ver, yo creo que primero este criterio Valencia que se empezó a aplicar por parte del Ministerio Público creo que fue más pirotecnia publicitaria que otra cosa. Porque cualquier persona que no tenga un domicilio claro puede tener un peligro de fuga y actualmente nuestra legislación contempla que las causales de prisión preventiva estén en peligro de fuga. Entonces no era necesario crear ni criterios nuevos ni leyes nuevas. De ahí a que exista más mano dura respecto a quienes están en situación irregular. Yo creo que también tenemos que discutir cómo efectivamente avanzamos en procedimientos que permitan dejar esa irregularidad. Porque claro, quienes vienen a delinquir está fuera de discusión. Quien comete un delito tiene que ser condenado. Ojalá, si la pena es grave, cumplirla en cárcel chilena y de ahí procederá su expulsión. Pero quienes no, que viven en este caso y que están trabajando actualmente sin contrato laboral, que no tienen cotizaciones, que no tienen problemas de salud, también tenemos que buscar una solución. Entonces yo creo que la discusión no puede ser que todos los migrantes vinieron a delinquir. Yo creo que hay un porcentaje importante. Sin duda hay redes criminales que nosotros no conocíamos. El Chendaragua quizás ha sido lo más noticioso que hemos tenido en la zona norte. Pero insisto, no es un número considerable en base a la cantidad de migrantes que ingresaron. Entonces yo creo que ese es un tema que también tenemos que resolver. Está bien poner el foco en la seguridad pública, me parece súper bien. Pero también tenemos que avanzar en generar mecanismos que permitan avanzar en regularización. Diputado, yo le quería preguntar por la relación que se da entre los vecinos de su zona, chilenos, y la convivencia con los inmigrantes. Se lo pregunto también por este estigma que se puede ir generando en cuanto a la criminalidad o a la delincuencia que protagonizan, versus también, como usted lo decía, otro tipo de inmigrantes que vienen a hacer las cosas bien a nuestro país. ¿Cómo se genera esa relación, ese vínculo? Yo creo que en general en Tarapacá es una zona bastante cosmopolita. Primero éramos territorio peruano, ahora es territorio chileno. Después por zona franca y distintas actividades comerciales han llegado personas de distintos lugares del mundo. Tenemos una gran comunidad de la India, de China, de Paraguay, y así ahora también de venezolanos o colombianos. Entonces la gente está acostumbrada a esta interculturalidad. Lógicamente cuando eso se vincula también a situaciones criminales que uno no está acostumbrado, genera cierta reticencia yo creo. Pero en general yo creo que la población sabe hacer esa diferencia de quiénes vienen a delinquir y quiénes vienen a aportar en definitiva al país a través del trabajo. Entonces yo creo que lo que falta es tomar acciones que ataquen ambas. No hemos centrado mucho en el tema de la seguridad pública, que insisto, me parece muy acertado, pero tenemos que también avanzar en temáticas que permitan que la situación irregular de una persona no sea el estado permanente. Entonces uno va conociendo personas que llevan 5, 10 años, 15 años en situación de irregularidad. Porque los trámites también son muy largos y excesos. Hay un sistema burocrático en migraciones que complejiza mucho a la persona que viene de afuera. Y eso yo creo que también tenemos que analizarlo para que Chile también sea un país de oportunidades como yo creo que todos lo creemos. Diputado, el fiscal nacional Ángel Valencia en la Comisión Investigadora exhibió ciertas gráficas de delincuencia desde Arica Parinacota y dice que los delitos se dispararon en el año 2022 en todas las categorías, no solo delitos no violentos sino que también especialmente los delitos violentos. ¿En esa oportunidad el fiscal a qué atribuía esta alza en los delitos? A ver, lo que pasa es que participando en distintas comisiones, no solamente la de la macro zona norte, también hay un efecto producto de la pandemia. Sale la pandemia y hay un aumento de todos los delitos violentos. Inclusive uno veía en los establecimientos escolares, aumentó la violencia en los colegios. Entonces creo que es una situación que requiere un análisis mucho más acabado, inclusive en una misma comisión investigadora de cuáles fueron las causas que provocaron el alza de delitos violentos. Lo que sí es cierto es que efectivamente en la región de Tarapacá hubo un aumento importante de homicidios y que en algún momento se consideraron gran parte también a ciudadanos migrantes como parte de los imputados. Esas situaciones se han ido esclareciendo en distintas temáticas. A inicios de este año hubo dos homicidios que causaron mucha conmoción. Se trataba de un profesor y de una trabajadora. Y en un comienzo, claro, se hizo una marcha incluso en contra de la migración. A las dos o tres semanas, una vez que se realizaron las primeras diligencias, nos dimos cuenta que todos los imputados eran chilenos. Inclusive un carabinero que estaba con licencia médica era parte de una banda criminal. Entonces eso no significa que la gravedad de los delitos hay que tomarla en su cero. Pero obviamente de pasar de 12 homicidios al año a pasar a 34, 37 es una cuestión que nos preocupa a todos. Lo que yo siempre he manifestado es que preocupémonos respecto de los delitos, más que de la nacionalidad en este caso del imputado. Porque si no el foco lo podemos trasladar a una situación que nos va a llevar a un camino que creo que nuestro país no tiene sentido llevar a esa discusión. Sino que preocupémonos de por qué están esos delitos y cómo avanzamos en prevenir. Se dice que las comisiones investigadoras buscan responsabilidades políticas. ¿Usted cree que hay responsabilidades políticas detrás de este aumento de, por ejemplo, los delitos de homicidio? Lo que pasa es que obviamente hay una responsabilidad política cuando uno ve que un mandatario va a la frontera entre Colombia y Venezuela y hace un llamado, por ejemplo, a que todos los venezolanos vengan a Chile a buscar oportunidades. Es una responsabilidad política. Porque eso trajo una consecuencia, hubo un efecto llamado de todas esas personas que vinieron legítimamente a buscar una oportunidad. Porque tú veías a todas las autoridades de Chile ofreciendo esa oportunidad. Entonces, yo creo que ahí se cometió un error político, evidentemente, en no entender la magnitud del problema y además uno nunca juega tampoco con las necesidades de otros países. Obviamente había una crisis en Venezuela y eso iba a tener una respuesta. Yo creo que el gobierno, en el año que ya lleva de ejercicio, ha tomado medidas que son importantes. También uno puede ser crítico respecto a algunas, pero se ha avanzado precisamente en tratar de buscar una regularización. Por eso lo decía al principio, tú ya no ves las imágenes del 2020. Se ha avanzado precisamente en el flujo migratorio, en tratar de empadronar a las personas y aún falta avanzar más. Por ejemplo, insisto, en tener un registro biométrico que permite identificarlo a todos, en tener un trabajo con el Interpol que permita también cruzar antecedentes para ver si tienen antecedentes penales. Y tercero, yo creo que lo más importante es tener relaciones internacionales. Yo valoro que este gobierno haya empezado, por ejemplo, a tener relaciones con Bolivia, porque ahí teníamos una dificultad. Obviamente Bolivia también tiene su agenda, pero eso no significa que nos podamos restar de tener comunicación. Yo entiendo que quizás el centralismo dice, ¿para qué vamos a tener relaciones con Bolivia? Pero en el caso de Tarapacá nosotros mantenemos un flujo cultural, económico, que es centenario. Entonces, nos interesa tener relaciones con Bolivia y yo creo que al menos ya se han ido retomando y esperemos que eso también dé buenos resultados en controlar, por ejemplo, otro tipo de delitos como el contrabando, que en la zona norte es muy importante. Diputado, finalizando ya y agradeciéndole por su tiempo, ¿se justificaría ahora declarar un estado de excepción en la zona norte como lo han solicitado algunos parlamentarios y parlamentarias? Yo siempre he sido reacio a los estados de excepción constitucional. ¿Por qué? Porque creo que nos atacan el fondo de la problemática. Por poner un ejemplo, y si uno quiere vincular otro tipo de antecedentes, en Tarapacá tenemos el déficit de matrícula más importante del país. Más de 4.000 estudiantes entre 14 y 18 años no tienen dónde ir a un colegio a estudiar. Entonces uno dirá, ¿y qué tiene que ver con la delincuencia? Bueno, esos jóvenes van a tener un tiempo muerto que lo van a dedicar a otra cosa. Y lamentablemente también nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, eso no lo resuelve el estado de excepción constitucional. Yo creo que lo que se ha hecho es tratar de reducir las brechas de las instituciones es mucho más significativo. Cuando se ha aportado, por ejemplo, al Ministerio Público, Alto Hospicio, que es una de las comunas que más ha crecido en el país, que actualmente tiene cerca de 180.000 habitantes, no tenía una fiscalía. Y actualmente se inauguró un edificio de fiscalía. Entonces, hoy por hoy, esos funcionarios públicos pueden trabajar mejor, tienen las dependencias para aquello. Y lo mismo respecto al apoyo que hará dinero a las policías. Yo creo que ahí está, efectivamente, ir cerrando esas brechas, permite, yo creo que de manera mucho más eficiente, hacerse cargo de la situación de seguridad pública. Pero también hay que ver esos otros factores que son multidimensionales, como en el caso de la educación. O sea, 4.000 niños sin tener la capacidad de estudiar, es porque estamos fracasando como Estado. Esto no es una responsabilidad de este gobierno. En general, como Estado, estamos fracasando. Y después le exigimos a esos niños mayores responsabilidades. Entonces, yo creo que eso también tiene que ser parte de la discusión y no enfocarse solamente, insisto, en la criminalidad, o sea, perdón, en la nacionalidad o no, del imputado que cometa un delito.